...tranquilo, ¿no? Voy a tener miedo cuando el equipo, el rival tenga la pelota. Pero mientras que nosotros tengamos la posición de ella, siempre vamos a sentir tranquilo. Los partidos oficiales son otra cosa, pues usted lo sabe. Los partidos en nuestra posición. Y este equipo, definitivamente por ahí, hará lucha en la etapa regional de la Copa Perú. ¿Cuánto ha puesto acá que el equipo nuestro va a clasificar? No sé qué hoy día es, ni qué hora ya. Domingo, pero... Bueno, pero qué día. Anótelo. Este equipo va a dar, yo sé. Yo sé lo que tengo alrededor. Lo que ustedes piensan que alrededor hay un jugarte que tiene el hecho de tener jugadores profesionales, es más que el equipo que tengo, no creo. Yo necesito gente que maneje el balón, que sea guerrero para conseguirlo, ¿me entiendes? Copa es otra cosa, es garra, es lucha, ¿me entiendes? Tengo 18 años dentro de la Copa. A mí no se me escapa el hecho de saber que este equipo va en camino a conseguir un buen resultado. Profesor, ¿ya se conocen equipos tanto de Cusco, Apurima, de igual manera, de Madre de Dios? ¿Cómo es la intervención de estos equipos? Sí, precisamente sobre el trabajo que está haciendo. Sí, conocemos los equipos que se han clasificado, ¿me entiendes, no? Pero ahora habría que ver el resultado de lo que mañana conseguirán los señores directivos, ¿no? Ellos son los que lucharán para ver en la posición en cuál se ubicará el cuadro nuestro. Creo que por haber esperado nosotros teníamos el derecho de cerca de esa serie. ¿O no? Es cierto. No pretende ahogar de cerca de esa serie. Somos nosotros los que estamos esperando. Somos nosotros los que se han clasificado ya hace tiempo. Entonces eso hay que respetarlo. Y yo creo que los señores directivos harán respetar esa posición, ¿no? Si son dos grupos, pero... Bueno, nosotros vamos a... Cuando nosotros tenemos que ir a una copa y se tiene que presentar cualquiera en la Copa Perú para ganarla, hay que enfrentar a todos y a todos hay que ganar. Por eso, la mejor suerte en esta campaña de la etapa regional dura, por supuesto. Usted lo ha dicho, hay que confiar en esta gente de la zona. Eso esperemos que la afición la entienda, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente entienda. Mire, hago un llamado de aquí de los medios de comunicación, ¿me entiendes, no? Ustedes no creen lo que como equipo tiene el San Román. El San Román tiene una de las cosas importantes dentro de la Copa Perú, la identificación. Se identifica el cuadro, la mayoría son de la zona, ¿me entiendes? Hace unos días jugó Perú con Argentina. Y seguro que nosotros éramos incrédulos que los iba a producir a Víncola. Y a Víncola jugó, hay que creer en sus jugadores, ¿me entiendes? Y aquí hay que apoyarlos. Yo no sé, ¿me entiendes? Pero los miran con cizaña. Yo veo cómo al culto lo tratan, lo maltratan. Y estoy seguro que la gente va a llegar a un momento en que se va a rendir a él. Eso es la mejor suerte en esta etapa regional. El próximo día del 23. No, agradecerles a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.